La asamblea de Podemos Agreen a la presidenta de las Cortes de Aragón en la Asamblea de Podemos Violeta Barba, presidenta de las Cortes de Aragón, ha recibido un botellazo en el pecho lanzado por un grupo de manifestantes congregados en torno al pabellón siglo XXI, escenario de una asamblea de Podemos. La agresión se ha producido cuando la parlamentaria ha salido del recinto a pedir más efectivos policiales para proteger a los asistentes de ese colectivo, algunos de cuyos miembros portaban símbolos preconstitucionales. Barba se encuentra bien y se ha desplazado a una comisaría para denunciar el hecho, confirmaron fuentes de su entorno. Ante las suspicacias manifestadas por miembros de la formación morada por la supuesta debilidad del dispositivo policial en torno a la asamblea, el Ministerio del Interior salió en defensa de que lo ha calificado como un esquema de seguridad suficiente. También consideró que hubo una actuación proporcionada por parte de los agentes. La policía, como siempre, intervino para evitar cualquier incisente y garantizando que no aumentara la tensión ni corriera peligro la integridad física de los reunidos, han defendido fuentes de interior en declaraciones a Europa Press. A pesar de la agresión no causó lesiones a Barba, sí se ha considerado que ha contribuido a generar tensión, justo cuando la presidenta de las Cortes informaba a uno de los responsables del operativo policial para pedir refuerzos. La policía ha tenido que intervenir a lo largo de la mañana para evitar que esos manifestantes entraran en el acto, convocado para defender el derecho a decidir de Cataluña. En torno a 300 personas han ido acumulándose en torno al pabellón, que acogía la Asamblea de Podemos desde las 9, y han puesto en dificultades a los efectivos dispuestos para proteger la salida de los asistentes. Poco antes de la agresión a la presidenta de las Cortes de Aragón, Carles Campuzano, portavoz de Decat en el Congreso, lamentaba que el gobierno hubiera enviado a Cataluña a los efectivos que hacían falta en esos momentos para garantizar la seguridad de quienes salían de la Asamblea. Según indican desde Podemos, el propio responsable del operativo policial les ha reconocido que no tenía agentes suficientes para evitar posibles problemas. Esta supuesta desprotección generó tal tensión que, seis horas después del comienzo del acto, la concurrencia decidió salir en conjunto para hacer fuerza ante posibles agresiones, que finalmente no se han producido. Los asistentes, que según la organización sumaban unos 400, abandonaron el recinto en dos contingentes, uno masivo en el que se encontraba en la propia Barba e Íñigo Errejón, que contó con la protección de un cordón policial entre los gritos de los manifestantes restantes, y otro en el que se encontraban Pablo Iglesias y otros dirigentes de su formación. Quejas por desprotección. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido este domingo explicaciones al gobierno del PP sobre por qué desprotege a cientos de cargos electos mientras tiene miles de policías parados en el puerto de Barcelona. La impulsora de CAC como lo ha dicho en apuntes en Twitter ante los enfrentamientos de manifestantes contra asistentes a la asamblea de cargos electos que ha organizado Podemos en Zaragoza, en la que ha participado antes de volver a Barcelona para asistir a su fiesta mayor, la Merque. Ha expresado su apoyo a la presidenta de las Cortes de Aragón y ha criticado, hay quienes, a falta de argumentos, utilizan la violencia contra quienes defienden el diálogo. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha contrapuesto los sucesos en Zaragoza con el civismo y pacifismo que ha reinado en Cataluña en años de movilizaciones, con la circunstancia añadida de que Barcelona suma estos días jornadas de protestas como las de los congregados en la Universidad de Barcelona y los participantes en las acciones convocadas por la Anqui y Omni Uncultural para la entrega masiva de un millón de papeletas, con las fiestas de la Merque. Los representantes de Podemos se han volcado en Twitter para rechazar el ataque, entre ellos el secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político, Íñigo Errejón, y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien argumentó que la falta de presencia policial en el acto responde al despliegue de interior en Cataluña. Zaragoza en Común recogió el guante y denunció que la delegación del gobierno en Aragón no ha garantizado la seguridad durante el desarrollo del acto, aseveró el portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común, Pablo Muñoz. ¡Gracias!